Cuarto Oscuro hace un llamado para inmortalizar la belleza del baile. Peces ciegos, sirenas y piratas, les hablaremos de la obra Escafandra, que apuesta por la diversidad. ¡Qué gran programa tenemos este martes, Rafael Gacielo Villegas! ¿No es así? Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Muchas gracias por acompañarnos ya prácticamente en la recta final de este primer mes del 2024. Efectivamente, iniciamos con esto que les va a llamar la atención. México se prepara para una temporada francesa. Como preámbulo de los Juegos Olímpicos París 2024 y en conmemoración de los 60 años de la visita del general Charles de Gaulle a México, en 1964, durante la administración de Adolfo López Mateos, fue presentada hoy la temporada francesa 2024, un programa de actividades culturales, deportivas, de cooperación académica y promoción en la diversidad sexual y defensa de los derechos humanos. Esta temporada se organiza con el apoyo de varias instituciones mexicanas. Es una temporada bastante amplia que abarca tantos temas de cooperación culturales, vamos a tener mucha ambición en las industrias culturales, pero también es el compromiso de nuestra embajada en toda la cuestión de género, en toda la lucha contra los feminicidios, es también un gran anuncio en términos de cooperación universitaria. Con el lema La Mano en la Mano, tomado del discurso pronunciado por de Gaulle en Palacio Nacional, durante su visita, la temporada francesa en México, planea una exposición que integrará material del acervo del Instituto Nacional del Audiovisual de Francia. Vamos a anunciar hoy con nuestros colegas del acervo diplomático de la Cancillería que vamos a armar una exposición justamente para recordar esta visita del general de Gaulle. Te imaginas que en esta época era toda una organización, son tres días, y espero que lo logremos, pero queremos inaugurar la exposición sobre Charles de Gaulle, su visita a México, el 16 de marzo, es decir, exactamente el día de la fecha aniversaria. En este contexto, una exposición sobre los mexicas llegará a Francia, país que se prepara en varias de sus ciudades para recibir los Juegos Olímpicos, con una particular ceremonia de inauguración, que estará a cargo del joven artista escénico Tomás Jolie. Está poniendo una ceremonia de inauguración que por primera vez en la historia de los Juegos no va a estar en una cancha de deporte, sino que va a estar sobre todo el río Sena, entonces te imaginas que es un gran desafío, pero hay muchos lugares de París emblemáticos como Los Inválidos, como el Parque del Jardín de Versalles, como el Grand Palais, que van a ser el escenario de deporte. El programa de actividades de la temporada francesa en México, La Mano en la Mano, está disponible en el sitio electrónico de la Embajada de Francia en México y en el del Instituto Francés para América Latina y sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno Federal, se reunió con representantes de los medios de comunicación. Ahí presentó su proyecto de trabajo para 2024. Durante el mes de febrero se inaugurarán cuatro espacios del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Chapultepec es un proyecto de proyectos, son muchos proyectos que van uniéndose para lograr conformar el bosque cultural más grande del mundo. La primera apertura se realizará el 8 de febrero en el Zoológico de Chapultepec. El día 22 del mismo mes se inaugurará el pabellón escénico. Estará a un costado del Auditorio Nacional y será dedicado a la experimentación escénica. Es un foro que como buen foro para las artes escénicas estará cerrado, pero que también tendrá la posibilidad de abrir sus muros para que el público crezca hacia el bosque. Este espacio enriquecerá la oferta del Centro Cultural del Bosque y se unirá con otras secciones a través de la segunda calzada flotante. Es del doble de longitud de la primera. Es prácticamente el doble de la calzada que ustedes conocen, que va también por las copas de los árboles y aterriza justamente en el pabellón escénico. Entonces, además de tener este nuevo espacio para las artes escénicas, pues será parte de la interconexión entre estas secciones. El 26 de febrero se abrirá el Paseo Serpientes y Escaleras. Son tres kilómetros de senderos en la tercera sección de Chapultepec. Y por último, el día 28, se abrirán las nuevas salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Es una relectura. Salen las colecciones. Se mandaron a hacer piezas especiales a las comunidades. Las comunidades han participado. Por primera vez hay presencia de la afrodescendencia que no había en las salas etnográficas anteriormente. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades de la Secretaría de Cultura Federal, se dieron a conocer también algunas exposiciones que albergarán los recintos de la red de museos durante este año. El Museo del Palacio de Bellas Artes abrirá ya en este próximo periodo la exposición de Flor Garduño, Senderos de Vida. Es una exposición que se abre en marzo y que estará hasta junio, que es una exposición retrospectiva. Este recinto recibirá la muestra Pico y Elote de Damián Ortega, así como la retrospectiva de la escultora Ángela Gurría con la exhibición Señales, y celebrará su 90 aniversario el Palacio de Bellas Artes en el Museo Nacional de Arquitectura. Y esto va a ser con una exposición justamente sobre la arquitectura, sobre todos los procesos históricos que llevaron a la construcción del Palacio de Bellas Artes. El Museo de Arte Moderno festejará su 60 aniversario con una revisión de su colección. Expondrá la gran visión italiana, arte moderno y contemporáneo italiano en la colección Farnesina, con la que se conmemorarán los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia. Y expondrá el trabajo del artista Abraham Ángel con la muestra La Sombra y la Seducción. El Museo Carrillo Gil festejará su 50 aniversario con la exposición Atravesar el Tiempo, memorias y presentes de la colección Carrillo Gil. La complementará la muestra titulada Siqueiros y los artistas americanos, así como los íconos de su acervo. Mientras tanto, el Museo Rufino Tamayo abordará temas de migración y medio ambiente a través de la exposición Las Paradojas del Internacionalismo. Los creadores emergentes tendrán su espacio a través de la muestra Otros Mundos y se mostrará la postura estética de los cuerpos femeninos a través de la muestra Mujeres de Tamayo. Serán más de 100 exposiciones en las que participará a lo largo del año el Instituto Nacional de Belleza Artes y Literatura. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos informó Óscar Cortés. Entre hilos y colores de tradición mexicana se tejen puentes con Portugal. Textiles extraordinarios conquistan a los lusitanos. Las prendas que vestimos y cómo las portamos son parte de nuestra identidad. Muestran quiénes somos, nuestros gustos y de dónde venimos. Durante toda nuestra historia hemos tenido una amplia riqueza textil que nos representa como mexicanos y algunas de ellas se exhiben en Portugal, las cuales están dando una buena impresión en ese país. Decidimos presentar una exposición muy representativa de México en Portugal en vista del aniversario 160 de nuestras relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Pues resulta que es muy refrescante regresar a las raíces, a los orígenes y mostrar lo que somos de manera auténtica. Y fue así como nació la idea de esta exhibición de textiles extraordinarios. Las piezas mostradas en esta exhibición son exclusivas de la colección del Museo Nacional de Culturas Populares y se complementan con muebles forrados de telas de tenanco de Doria para mostrar la contemporaneidad de los diseños de nuestro país. Hemos querido mostrar esta gran importancia de nuestro universo textil a través de 42 trajes diferentes de 16 regiones del país. El cambio tan drástico de la moda ha ocasionado que cada vez menos gente vista prendas originarias. Pero gracias a las nuevas expresiones del diseño y los avances de la tecnología se puede mostrar un poquito de nuestra gran riqueza cultural, la cual se ha extendido a tal punto que extranjeros recrean estos diseños, aunque estos no cuentan con la misma carga identitaria. Como dice la secretaria Frausto, estamos hablando de la segunda piel de los mexicanos que es con lo que nos vestimos, pero además estamos hablando del trabajo de mujeres mexicanas, estamos hablando de nuestra identidad, estamos hablando de historias que se cuentan a través del textil. El recibimiento que estos textiles tuvieron en la Casa de América Latina en Lisboa fue tan exitoso que ahora se presentará hasta marzo en Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal. Esto demuestra cómo nuestra cultura puede traspasar fronteras y hacerse presente en todo el mundo. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Galeristas de todo el mundo se reúnen bajo un mismo techo. Tomemos el pulso del arte emergente. Sonamaco, la feria de arte contemporáneo y diseño más grande de Latinoamérica, está de fiesta. Celebra su aniversario número 20 con una edición especial que contempla la participación de 212 galerías del mundo y de artistas consolidados y emergentes de países como Alemania, Austria, Estados Unidos, Japón, Colombia y México. Es una mirada sostenida, ¿no? La misión de la feria es seguir posicionando el arte mexicano y seguir posicionando la escena del arte latinoamericano, ¿no? Es el lugar que ocupa la feria y es una continuidad. Por primera vez, la feria entrega el premio Fundación Herarta Zona Maco a la pieza más destacada del encuentro. Para este galardón, el público visitante juega un papel principal debido a que es el encargado de seleccionar la obra ganadora de entre las 20 finalistas expuestas. Los formatos son variados y los autores de diferentes nacionalidades. El resultado se da a conocer el domingo 11 de febrero. Y es el mayor premio otorgado en contextos de las ferias. Hago énfasis en esto porque son 100 mil dólares que se van a entregar a un artista ganador y en partes equitativas con su galería, la galería que lo representa en la feria. Y un poco la idea era como sublimar este intercambio del público con la obra. Zona Maco se divide en cuatro secciones. Arte contemporáneo, diseño, salón del anticuario y fotos. El programa incluye charlas con panelistas nacionales e internacionales, exhibiciones, presentaciones editoriales y actividades paralelas en otros puntos de la Ciudad de México. Sin perder de vista uno de sus objetivos principales, que es el fomentar el proceso de compra-venta de piezas artísticas. En el contexto del aniversario, se presenta también, por primera vez, el programa expositivo Forma, que se inserta a la feria. Es un programa en el que te vas encontrando piezas, ya sean piezas históricas, piezas de carácter instalativo, inmersivas, size specifics, en los pasillos y momentos, puntos de encuentro y áreas comunes de la feria. Zona Maco se lleva a cabo del 7 al 11 de febrero en el Centro de Convenciones City Banamex. Noticias 22, Karen Rivera. Este implante podría revolucionar no solo la medicina, sino todo el mundo. Conozcamos más sobre el chip neuronal telepatía. Nueve meses después de recibir el permiso de las autoridades estadounidenses, el multimillonario Elon Musk anunció que su empresa Neurolink logró implantar un chip en el cerebro de un humano. Desde su cuenta de la red social X, el empresario explicó que la función del chip será leer la actividad neuronal y ayudar a restaurar funciones cerebrales que hayan resultado dañadas a consecuencias de un infarto o de una esclerosis lateral amitrofia, por ejemplo. El paciente que recibió el implante se encuentra en proceso de recuperación y muestra resultados iniciales alentadores, según afirmaciones de Musk. El implante, del tamaño de una moneda, se colocó en el cerebro mediante una cirugía. Hasta ahora solo se había probado en monos y aprendieron a jugar Pong sin joystick ni teclado. Detalló que este dispositivo permite controlar el teléfono o el ordenador con solo pensar. Finalmente, se ha materializado el primer paso hacia el futuro, donde la interfaz cerebro-computadora podría cambiar radicalmente la vida de las personas con discapacidades. El objetivo es potenciar las capacidades humanas y tratar trastornos neurológicos como el Parkinson. Elon Musk pretende ofrecer este implante a todo el mundo para mejorar la comunicación con las computadoras y contener, según afirma, el riesgo para nuestra civilización que representa la inteligencia artificial. La música vuelve a desafiar fronteras. Vamos a conocer la ruta de viaje del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Con un estreno en nuestro país, el ensamble Cepro Music inició su gira binacional México-Estados Unidos con el programa Tras línea en la frontera de las Californias. Nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y, como te decía, de felicidad poder tener estos dos programas, estos dos conciertos preparados con un total de 11 obras que vamos a presentar de compositores y compositoras multigeneracionales, multinacionales y que se van a materializar en seis conciertos en los que haremos música de compositores y compositoras desde Taiwán, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y, por supuesto, México. Con el compromiso de hacer música de actualidad, se eligieron 11 obras de artistas que siguen vivos y que se fusionan con la propuesta de otra generación de músicos que mezclan instrumentos y sonidos electrónicos. El ensamble Cepro Music es un ensamble especializado en música contemporánea. Nos dedicamos a hacer específicamente el repertorio que se escribe aquí y ahora. Ese es nuestro compromiso en hacer la música de nuestra actualidad. En esta gira por Estados Unidos y México, el ensamble deja de manifiesto la pluralidad y universalidad de la música. Démonos cuenta que el arte, en general, la música en este caso, en particular, pues difícilmente reconoce fronteras. En ese sentido, los tres compositores mexicanos, por ejemplo, que convocamos a esta gira, Wilfrido Terrazas, Iván Naranjo y, por supuesto, Nacho Bacalovera, tuvieron y tienen, de hecho, una relación creativa y una relación profesional, han tenido en algún momento, incluso educativa, con esta zona, esta región cultural. Hoy y mañana se presentarán en San Diego, California, y el viernes regresarán a Tierras Mexicanas. Esta será la novena gira internacional del ensamble que, con entusiasmo, esperan seguir llevando y uniendo las culturas por medio de la música. La programación completa y los horarios los pueden consultar en la dirección que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Diana Telles. Buscan la lente que logre capturar el ritmo, la cadencia y la belleza del baile. Por primera ocasión, el concurso de fotografía Cuarto Oscuro convoca a fotógrafos de toda Latinoamérica a participar en su certamen. El tema de esta edición será el baile. La razón principal de los concursos de Cuarto Oscuro es sumarnos al esfuerzo de muchas actividades culturales, de muchos fotógrafos, muchas fotógrafas de instituciones públicas, privadas, que están apoyando la fotografía. Nosotros nos sumamos a ese esfuerzo con los temas que están vinculados a temas sociales, pero al mismo tiempo que permiten a la fotografía hacer un registro del tiempo, de nuestro tiempo. Podrán participar todos los fotógrafos de América Latina con imágenes individuales o en series producidas entre el 2021 y 2024, tomadas con celular o cámaras fotográficas en cualquier técnica y no se permiten fotos producidas con inteligencia artificial. Las bases más detalladas están en la página que aparecen en pantalla. Es un concurso que siempre recibe muchísima gente, a pesar de que cobramos una cuota de recuperación. Y los que participan como jurados siempre son fotógrafas o fotógrafos muy relacionados con el tema. Siempre cuando uno es jurado tendemos a equivocarnos, pero siempre ha habido en el espíritu de Cuarto Oscuro un espíritu de respeto y un objetivo de promover la fotografía mexicana. Yo me siento orgulloso de ser fotógrafo mexicano porque dicen los franceses que hay una escuela de fotografía mexicana. Noticias 22, Alberto Aranda. Se preparan las actividades para celebrar un aniversario más de nuestra Carta Magna. El Museo de las Constituciones de la UNAM presenta la exposición Fundar una Nación del Compromiso Político 1823-1824. Esta muestra sirve de preámbulo para las conmemoraciones por el Bicentenario de la Constitución Federal de 1824. Dividimos esta exposición conmemorativa en dos partes. En esta primera hablamos de las discusiones que se hicieron en el Congreso Constituyente que, como ustedes saben, hacer una Constitución no toma pocos meses. Y los diputados llegaron a un acuerdo después de dos meses de reunido del Congreso Constituyente ante la gran cantidad de problemas internos, de disensos políticos, amenazas externas de reconquista y amenazas de división territorial incluso. Con apenas pocos años de independencia y una monarquía fallida, la incipiente nación se debatía entre múltiples escenarios políticos y visiones distintas. Pero era una perspectiva la más polémica. Y lo que llevó a las discusiones más álgidas fue decidir qué tipo de república iba a existir y sobre todo los intereses que se empezaron a ver en el Congreso y a jugar en el Congreso fueron las de todas esas provincias, antes se llamaban provincias, no estados, cuyos representantes se empezaban a presionar para que se declararan, o sea, crearan estados autónomos o se tenía que analizar o discutir precisamente qué grado de autonomía, qué grado de soberanía quería cada estado. En este mismo recinto, el Templo de San Pedro y San Pablo, que ahora ocupa el Museo de las Constituciones, fue donde se instalaron los primeros congresos constituyentes y donde ahora se exhiben piezas particulares de aquel momento. Tenemos como parte de la exposición una constitución de 1824, original, digamos, en esa época se hicieron varias impresiones, tenemos una de esas, y también el manifiesto con el que se dio a conocer públicamente esta acta constitutiva que tenía los principios bajo los cuales se iba a redactar la constitución. También exhibimos un documento que se llamó Plan de la Nación Mexicana, que fue una de estas primeras propuestas en el Congreso constituyente para organizar a México como una república, ya no como una monarquía. Fundar en una nación el Compromiso Político 1823-1824 permanecerá abierta hasta el 30 de agosto en el Museo de las Constituciones, cuya dirección aparece en pantalla. En la cámara, Javier Contreras y Enrique Varela, Noticias 22, Víctor Gaspar. Desfile, música y una tradición milenaria. Vayamos al estado de Hidalgo. El carnaval de Hidalgo cumple 1.300 años de historia y fiel a su tradición, nos traerá exquisitos platillos típicos en esta ocasión de 50 municipios del estado. Lo que estará con los pueblos con sabor es enchiladas con cecina, chinicuiles, escamoles, gusanos de maguey, pastes, cocoles, toda la gastronomía hidalguense. En el carnaval se reunirán 5.000 danzantes, quienes nos sorprenderán con sus penachos multicolores y pasos de baile. Asimismo, la identidad, herencia y tradición de Hidalgo se completará con una presencia especial del gran cierre el 17 de febrero. 4 de la tarde será el desfile con las máscaras, las reinas de los carnaval, las cuadrillas y como invitado especial estará Tlaxcala. Entonces, todo el color, todo lo que es nuestro patrimonio intangible estará presente a las 4 de la tarde por las principales calles de Pachuca. En esta fiesta, cada rincón de Hidalgo estará presente con sus colores, sus trajes, máscaras y lentejuelas. Todo al ritmo de la música tradicional, además de su rica gastronomía local. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Evocan el legado del apóstol de la raza a 100 años de su partida. En su libro, Sucum Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, publicado hace un par de años por el Fondo de Cultura Económica, el filósofo, docente y escritor Armando Bartra reconstruye los momentos cruciales en la vida de quien fuera el protagonista más importante de la Revolución Mexicana en el sureste del país. No obstante, en un principio el autor estaba más interesado en contar la gesta del pueblo maya de Yucatán y su lucha por revertir las injusticias históricas de las que fue objeto. El pueblo de Yucatán es el que a mí me abrió paso hacia el personaje, Felipe Carrillo Puerto, y no al revés. Yo no soy un hombre de biografías, no creo que los individuos sean los autores de la historia, creo que son los pueblos. Y siempre me pareció que la Revolución de Yucatán, el pueblo yucateco, los mayas yucatecos, esclavizados por décadas y décadas por la casta divina, habían hecho verdaderos milagros de una revolución política, pero una revolución también social, pero una revolución económica, pero una revolución cultural, y que esto tenía que ser rescatado. Con el tiempo, el profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana resolvió que la mejor forma de dar a conocer este capítulo de nuestra historia era a través de una biografía novelada donde pudiera permitirse ciertas licencias sin falsear la verdad histórica. Así concibió este libro en el que narra la trayectoria vital e intelectual de un líder comprometido con la justicia social y al mismo tiempo da cuenta del sentir popular de aquellos a los que defendió. Es una biografía de contexto político, es una biografía donde hay capítulos enteros en donde se encuentra lo que pasaba en Yucatán o lo que había ocurrido cuando llegó Alvarado y no necesariamente protagonizado por Felipe Carrillo Puerto. Van a encontrar ustedes un poquito de historia de Yucatán, un poquito de contexto cultural, político, intelectual de Yucatán y la biografía narrativa de un personaje. En presencia de medio centenar de lectores y entusiastas de la historia, el doctor Bartra presentó su libro este domingo en el Centro Histórico con motivo del Centenario Luctuoso de Felipe Carrillo Puerto. El evento formó parte también de las actividades del programa El Zócalo es Tuyo, una iniciativa del gobierno capitalino que celebra la peatonalización de la Plaza de la Constitución y busca contribuir a que sea un espacio vivo para el intercambio de experiencias artísticas, culturales y recreativas. Noticias 22, César Achemelentes. Antes del corte queremos enviar un abrazo fraterno a familiares y amigos de la productora teatral Tina Galindo, a quien recordamos como pionera en el montaje de musicales en nuestro país y además un referente indiscutible del quehacer escénico nacional. Descanse en paz, Tina Galindo. Un abrazo a sus familiares, amigos. Vamos a la pausa. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8 mil kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500 mil millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la Pensión Universal de Adultos Mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en Educación Básica y la beca Universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. En el 2024 queremos que gane la esperanza. Que gane el bienestar que abraza. Que ganen los derechos que liberan. Que gane la prosperidad compartida. Que gane la honestidad que transforma. Que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente. Porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Que mi escuela tenga lo necesario. Tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que se reen los parques y canchas. 212 de los compromisos se han cumplido al 100%. Que se iluminen nuestras calles. Sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde. El primer domingo de junio de 2024. Para que cuente, vota. Instituto Electoral del Estado de México. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy. ¡Ay! A la izquierda como el corazón. Pt, pt es la cuarta ley. Pt, pt es la cuarta ley. Pt es la cuarta transformación. Porque México merece más. Pt, pt es la cuarta ley. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos. En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN En Tlacotalpan, Veracruz, se festeja durante los meses de enero y febrero las fiestas en honor de la Virgen de la Candelaria. Es una emoción grandísima. En esta celebración, la ciudad comparte con todos los asistentes su historia, arte, cultura y gastronomía, entre otras manifestaciones. La Candelaria en Tlacotalpan. Día de la Candelaria. Jueves, 17.30 horas. Maternidad subrogada. Una reflexión que nos comparte esta noche Kimberly Armengol en Zona Violeta. Bienvenidos, ya estamos de vuelta en Zona Violeta. Y bueno, vamos a hablar de un tema porque hace una semana se encendió la polémica por el tema de los vientres de alquiler, la maternidad subrogada, por la mención que hizo el Papa Francisco al respecto. Jorge Belgoglio lo llamó una práctica deplorable. En su discurso anual sobre las amenazas para la paz global y la dignidad humana, aseguró que la vida de un recién nacido no puede ser un producto comercial. Francisco ya había expresado antes la oposición de la Iglesia Católica a lo que describe como úteros de alquiler y destacó que en algunos países prohíben esta práctica, como en España o en Italia. Este negocio de la gestación subrogada generó en 2022 unos 14 mil millones de dólares en el mundo. Este mercado crece a un ritmo anual del 25%. La gestación subrogada comercial es legal, es decir, que hay algún tipo de regulación en países como Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia y en algunos estados de Estados Unidos. Otras naciones también las toman en sus leyes, aunque solo si se comprueba que se realiza de forma altruista. Así ocurre en Canadá, en Reino Unido, en Grecia, en Australia, en Brasil, en Uruguay, en India y en Sudáfrica. También la llamada maternidad subrogada comienza a ser un tema de reflexión y regulación legislativa para evitar la trata de personas con fines de explotación reproductiva. Y es que se dan a conocer decenas de casos donde estas mujeres son esclavizadas con fines reproductivos para explotar este creciente mercado. Otro problema que representa este tipo de maternidad es que ya se pueden encontrar ofertas hasta en redes sociales donde se arman paquetes completos y que los precios varían dependiendo de la edad de la madre, dependiendo de la raza y de otros factores. Por supuesto, se ha creado un mercado negro con intermediarios que cobran elevadas comisiones por poner en contactos a las familias con una mujer que se preste a ello. Y no se trata de un fin altruista, más bien se está generando un comercio en donde en muchas ocasiones las mujeres son explotadas o la necesidad económica las orilla a aceptar este tipo de tratos. En México, la maternidad subrogada está legalizada en dos de los 32 estados, que son Tabasco y Sinaloa. Explícitamente está prohibido en San Luis Potosí y en Querétaro. En el resto de los 28 estados cae en un vacío legal donde se presta a que se genere un mercado negro. Es urgente legalizar este tema, meter normas que protejan a las mujeres y sobre todo que eviten la trata de personas y la explotación. Muchas gracias, Kimberly. Bien, aunque asegura que está cansada de las temporadas teatrales, Susana Alexander se niega a dejar los unipersonales. La primera actriz, Susana Alexander, se despide de las temporadas teatrales porque ya quiere disfrutar a plenitud su vida y sus fines de semana. No puedo más, no puedo más. Necesito estar los sábados y domingos, tenerlos libres, porque hasta el día de mi boda, en el riquísimo, estábamos ahí departiendo. Bueno, ahí estábamos muy felices comiendo la comida de la boda, ¿no? Y entonces me tuve que levantar de la comida de la boda, hacer la grosería de levantarme y decir ya me voy porque fíjense que tengo función de teatro. Dice adiós y gracias con la puesta en escena a la velocidad del otoño donde la acompaña Fernando Canec. Susana Alexander interpreta a Alejandra, una mujer octogenaria que se enfrenta a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que le quedan de vida. A mí, como dice la obra, a mí es, a mí es, a mí. A esa obra parece que la escribí yo. Las personas mayores que tenemos 80 años o más, esto, que nuestros hijos son nuestros hijos y nosotros seguimos siendo los papás. Que no se sientan nuestros papás, que no decidan por nosotros. Si todavía uno puede fácilmente solucionar sus problemas, entonces déjenos solucionarlos y dejarnos sentir todavía útiles a nosotros mismos. A pesar de que Susana Alexander anunció su retiro de los escenarios teatrales, ella afirma que todavía sigue con sus siete espectáculos unipersonales, pero esto le permitirá tener más espacio y dedicarse a lo que más le gusta, que es leer y la poesía. Esos los voy a seguir haciendo, a donde me llamen. A lo mejor es una convención, a lo mejor es una feria de libro. Yo trabajo en cualquier escenario, en cualquier pueblito, yo me subo. Los escenarios, lo que no voy a hacer más son temporadas teatrales. La Velocidad del Otoño se presentará a partir del 17 de febrero, todos los sábados a las 5 y 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Rafael Solana. Y bueno, pero parece que dije eso y entonces me llaman y me ofrecen una telenovela de siete meses de grabación. ¡Ándeles! Aunque ya se quiere ir a descansar, ¿qué descansar ni qué nada? Como que me quieren mandar a descansar, pero a la eternidad. Noticias 22, José Antonio Hernández. Las voces del bosque, los rituales y apariencias engañosas dialogan en la Casa del Tiempo. La exposición titulada Materialidades Atemporales está compuesta por tres propuestas artísticas. La primera está a cargo de Emiliano Nava, quien a través de esculturas creadas a partir de troncos y ramas encontradas en el Bosque de Aragón, reflexiona sobre los sonidos, especies y espacios que está perdiendo la naturaleza. Queremos concientizar y entender que existe mucho mundo y que estamos perdiendo estos sonidos. Estas esculturas emiten un paisaje sonoro que fue grabado en el mismo bosque en el que fueron encontrados los troncos y se pueden escuchar a través de audífonos. En el paisaje sonoro que hicimos podemos encontrar tanto rama rompiéndose, aire pasando a través de los árboles, patos, insectos, sonidos completamente que van del bosque, estas que nos tranquilicen, nos conectan directamente con nuestras raíces y con nuestros orígenes naturales. Es lo que queremos buscar, esta simbiosis entre la naturaleza y el ser humano. Siguiendo con este mismo tema de la naturaleza, se encuentra la obra de Carlos Gutiérrez Zangulo, quien bajo el título Todo es Aparente, ofrece una amplia muestra de su pintura y escultura. Es un poco un revire, un poco regresar a revisar al origen donde finalmente surgen las primeras manifestaciones plásticas de una manera natural y contundente. Las obras del artista mexicano fueron creadas a partir de las formas y ritmos que sugieren principalmente la madera, que son cubiertas con cenizas y acompañados por elementos naturales. En la naturaleza está todo, en la naturaleza están todos los ritmos, está la geometría. Si tú ves la nervadura de una hoja, que son por ejemplo esas de ahí, con las maderas pegadas, ahí están sugiriendo el ritmo de las nervaduras, está la sección aurea presente en todas las manifestaciones, lo de la naturaleza. La sala finaliza con una serie de dibujos de gran formato, creados a partir de ceniza y carbón al temple. La tercera propuesta se llama Rituales, del artista Fernando Esteban. Toda esta muestra son varias piezas de varias series que se empezaron a crear desde el 2016 hasta el año pasado. Y lo que las junta es este ritual de la pintura, que ese sí lo llevo haciendo desde hace 15 años. A través de la textura, el color y el ritmo de los trazos, Esteban comparte sus inquietudes. Como que cada cuadro es un universo por sí solo. Y pues eso, es invitar a la gente a clavarse en cada cuadro y ver qué les dice ese cuadro, qué sienten con ese cuadro. Esta muestra multidisciplinaria permanecerá hasta el 15 de marzo en la Casa del Tiempo. Noticias 22, Oscar Cortés. Como cada martes, ¿qué llegó al buzón de Noticias 22 en materia de libros? Bien, tenemos lecciones de cine, clases magistrales de grandes directores de Laurent Tirard. El autor conversa con 21 destacados directores sobre su visión del cine y su propia obra. Entre ellos, Sidney Pollack, Woody Allen, Bernardo Bertolucci y Wim Wenders. Publica Pai 2. Y también tenemos Antisocial, artista de ligue de Antonio Malpica. El autor de libros juveniles más leído en México presenta las aventuras de Capellán, quien usa sus escasos pero efectivos encantos para engañar y robar a las mujeres. Sin embargo, la justicia va tras él. Publica Ediciones B. Género e historia de Joan Wallace Scott. Un análisis crítico en torno a la desigualdad entre los sexos desde la perspectiva sociocultural enriquecido con el postestructuralismo de Foucault y Derrida. Publica Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué te parece esto, Rafa? Bueno, una atractiva propuesta esa de elecciones de cine se oye muy, muy interesante sobre todo para entender la percepción de los grandes cineastas porque muchas veces uno se queda nada más sin el contexto de cómo se hacen las películas y ahí está una buena manera sobre todo para los amantes del séptimo arte. Laura, unas muy buenas recomendaciones. Efectivamente. Y seguimos con este vehículo que les vamos a presentar que con sus más de dos mil años se encuentra en óptimas condiciones. Descubrieron casi intacto un carruaje que perteneció al primer emperador de China. El vehículo de madera estuvo enterrado por más de dos milenios. Mide 7.2 metros y tiene una capota que mostraba coloridas pinturas. Fue recuperado en las últimas excavaciones llevadas a cabo en el mausoleo del emperador Kim Chi Wan, también hogar de los célebres soldados de Terracota. El jefe de la excavación arqueológica, Jiang Wenxiao, explicó que el hallazgo probablemente corresponde a una carroza fúnebre empleada para transportar ataúdes, lo que permitirá a los expertos saber más sobre las prácticas funerarias de la dinastía Kim. Además de esta estructura, también se encontraron intactos los cerrajes de bronce empleados para conectar sus partes, lo que significa que el terreno excavado pasó desapercibido para los profanadores de tumbas, dijo por su parte el arqueólogo Lun Shang Yun. La búsqueda de este pozo comenzó en 2013 y desde entonces se han recuperado más de 200 soldados de Terracota, 16 caballos de este material, escudos y espadas, entre otros valiosos restos. La guerra, el amor, la política y la locura convergen en el mundo que vemos arder. Un periodista divorciado ve su mundo derrumbarse y decide cambiar por completo su vida. Por otro lado está Matías, quien fue un peruano que participó en la Segunda Guerra Mundial, hijo de una migrante alemana, años más tarde terminó bombardeando la ciudad de su madre. Estas dos historias se cruzan en la novela El mundo que vimos arder. Los une que ambos, las cosas no les salen como lo tenían planeado. Para ambos migrar representaba la posibilidad de que el destino los trate con más imaginación, con más originalidad. Ambos dejan el Perú seguros de que van a encontrar un mejor futuro, de que van a encontrar su lugar en el mundo y no ocurre eso. Y me gustaba que la historia también de alguna forma encarnara esa problemática, porque yo siento que muchos de los que emigramos no necesariamente encontramos en la sociedad que nos acoge eso que pensábamos que íbamos a encontrar. El mundo que vimos arder, libro publicado por Alfaguara, habla sobre la guerra, la identidad, la nacionalidad, pero sobre todo la migración. Ese desplazamiento que a veces se hace porque el país de origen no cubrió las necesidades básicas de sus ciudadanos. Todo migrante, yo creo que tiene dos vidas. La vida que ha emprendido en el lugar al que llegó y la vida imaginaria que de alguna forma lo acompaña ante la pregunta inevitable de qué hubiese ocurrido si me hubiese quedado en mi país. Que es como una vida fantasma que está siempre ahí latiendo en la cabeza del que emigró. Renato Cisneros, quien desde hace varios años vive en España, reconoce que hoy estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Las guerras actuales, la intolerancia hacia el otro y la desigualdad ya se han presentado en el pasado. Y me encantaría que los lectores salgan de estas páginas pensando qué los une a su país. Si solamente el hecho de haber nacido allí o tal vez el vínculo es de otra naturaleza. Pero tú hacías alusión también con pertinencia a que hoy en nombre de la patria también se establecen una serie de paradigmas muy tóxicos que son los nacionalismos más radicales. Siento que hay dos tensiones en colisión. Por un lado, estos nacionalismos que lo que buscan es que las fronteras se cierren, que invocan frases tan tóxicas como América para los americanos o España para los españoles, sospechando de todo lo que es foráneo, de todo lo que es distinto, de todo lo que es extranjero. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahora sí voy yo. La ética en el mundo del arte y las violencias en los procesos creativos detonan esta reflexión escénica. Voy a intentar empezar de nuevo. Ver que en la exposición más reciente del artista Rigoberto Duplass, aparentemente su obra quería explorar los límites del arte y exponer la violencia sexual que se vive en la industria del entretenimiento. Sin embargo, recibió el rechazo de colectivos feministas que lo denunciaron por lucrar con el dolor de las mujeres. Esta historia es la que narra Merckham, una obra de teatro que reflexiona sobre la cultura de la cancelación. Busca problematizar y sumergirse en temas muy espinosos como es la cultura de la cancelación, como son las violencias dentro de los procesos creativos, lo legítimo o ilegítimo de hablar de estas violencias desde el arte. También como preguntándose si el arte tiene la capacidad de desprenderse de la ética para precisamente provocar que su audiencia cuestione, reafirme o confronte a su propia ética. A una subjetividad absoluta. La obra se desarrolla en varios planos, sale constantemente de la ficción a la realidad, acompañado de la interacción con el público. Tiene un espíritu muy lúdico, pero bueno, ese juego de pronto se mete en recovecos muy incómodos, no solo para quien los presencia, sino para quienes los interpretamos. Pero bueno, es la apuesta y efectivamente, la obra como tal creo que no tiene una postura, sino que invita a muchas posturas, muchas de ellas decididamente encontradas a chocar en el escenario. Es una experiencia escénica que confronta la creación del arte desde diversas ópticas. La línea sobre este equilibrio precario sobre el que de pronto el arte se desenvuelve y si es legítimo o no delimitar el arte, si esto es pervertir su esencia. Y específicamente cuando se está utilizando el dolor de otras personas. Pero bueno, al final es algo que hemos hecho durante toda nuestra historia. Merckham se presentará de viernes a domingo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 25 de febrero. Una pieza transdisciplinaria, cambiante, cada noche es diferente. que bueno, les doy mi palabra que no les va a resultar indiferente. Aquí les esperamos. Mataron a un chango disfrazado de sicario. Hubo una balacera en el Estado de México entre el ejército... Aquí el de la voz con una propuesta innovadora para aproximar a los más jóvenes al mundo de la novela gráfica. Del espacio a un pantano, pasando por un volcán que arroja catsup, Dan Quijote y el espagueti del abuelo Pedro, es un libro de estilo, el cual forma parte de la colección infantil y juvenil espectrográfica del Fondo de Cultura Económica. Era muy importante aprovechar el recurso de la novela gráfica, de la narración gráfica en general, para tener un medio más que acercar a los jóvenes lectores, a las y los jóvenes lectores. Y para nosotros era muy importante, claro, que la línea editorial conservara la esencia del Fondo de Cultura Económica. La colección se divide en diferentes etapas de las juventudes, con historias de diferentes partes del mundo. Dan Quijote es parte de los libros que busca incentivar a los pequeños a adentrarse al mundo de la lectura. Es un libro silente, una novela gráfica silente de 68 páginas que nos habla acerca de este personaje que es Dan, al que le encargan una muy importante misión que es conseguir los ingredientes que hacen falta para la cena, que yo creo que es una misión que a muchos nos tocó cumplir cuando éramos niños de pronto que nos mandan a la tienda y tal. Entonces es importante esa familiaridad. Lo que empiezan a leer justamente es la imagen y entonces a través de estos libros que son tan sencillos y a la vez tan cortitos pero con personajes muy entrañables, pues pueden empezar a seguir una historia solo con la secuencia de estas viñetas. Entonces, como decía, es bien importante que ellos solitos pues lleguen a terminar este libro que ellos interpreten su historia pero también es muy importante que los papás se acerquen con ellos en la lectura de estos libros porque va a ser que creen un vínculo mucho más profundo. En la primera entrega de Espectrográfica se presentaron cuatro títulos y este año buscan lanzar a escritores de habla hispana. Algunos de sus próximos títulos son Bola de Nieve y Todo cabe en una caja. Para Noticias 22, Iliana Luna. Ya nos vamos y tenemos musiquita para salir relajados, contentos. Phil Collins festeja 73 años de edad referente a la escena del rock, rock contemporáneo, rock en su momento progresivo pero también de las power ballads muy de moda en los años 80 y los años 90 con enorme éxito. De hecho, está en el Salón de la Fama del Rock junto con Genesis. Recordemos que en Genesis también tocaba la baterista, excelente baterista, tuvo problemas cervicales, tuvo que retirarse la batería pero con Genesis y como solista es uno de los grandes vendedores de discos, más de 100 millones de copias tan solo junto con Paul McCartney y Michael Jackson rompiendo el récord Billboard de ventas y ganador de Grammys, de premios Oscar por la película de Brit Awards también muchos. Brit Awards, en fin, un referente, ya lo dices, no solo del rock sino del pop y de la música contemporánea y hoy le decimos feliz cumpleaños Phil Collins. Muy buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias!